Jalau, eh Jalau Anayante Jalau Eh Jalau coi me en nato Mafineante Jalau Indala Sanibeta Indala Gabo Magala el Kanka Arruka Koli tu sea Hola abu Indala La que si yo no es suyo usted Jalau Sotatara Ana Shubeta Imanawwe Shubeta Imanawwe Nake lega tipuna Nake ya walifuna Finne yidande Marta Marta Jalantona Kuno simpirendote Sirbita beijole Shubeta Imanawwe Shubeta Imanawwe Dura si woli ngala Kuno aati dalati Dura sobaasa nille Aati tenja lati Shubeta Imanawwe Shubeta Imanawwe Shubeta Imanawwe Shubeta Imanawwe Shubeta Imanawwe Acá jambi si tise, no rujané si galcha, chupé da ima la ue, chupé da ima la ue. Yoho a pe lo mola, yoho a pe lo mola, yoho a pe lo mola, yoho a pe lo mola. Dejala nunca te paro mola, yoho a pe lo mola, decantareca lo mola, yoho a pe lo mola. Dejala nunca te paro mola, yoho a pe lo mola, decantareca lo mola, yoho a pe lo mola, decantareca 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 lo mola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!